Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 41, versos 55 al 57, capítulo 42, versos 5 al 7 y 17 al 24. En aquellos días en todo el país de Egipto hubo hambre y el pueblo clamó al faraón pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo, vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, de todos los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob junto con otros fueron también a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en todo el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció y sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad. ¿De dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante tres días los metió en la cárcel. Al tercer día, José los mandó sacar y les dijo, Yo también temo a Dios, si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor para que yo pueda comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros. Con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió, No les decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso. Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias!